¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Te mato! Pero me estoy comiendo... Dime la dirección Enviándome la promoción En el de delegados Comiólo Una cosa loca Este link que enviaste Te vas a buscar Alfredo Mella Like Lo mandó a la dirección Sí, porque es el... Alfredo Mella Sí, porque es el... Vamos a ver si esto está grabando o no está grabando Ah, sí, mira Sí, espera Espera, espera Espera, porque estábamos hablando de reflejantes Espera Mira, sí Mira, graba automáticamente Claro Pues yo quiero ahora que me den la bici Si quiero entrar a la bici Si quiero entrar a la bici Por favor Espera